Super Quinteto Con solo verte amor, con solo verte amor Todo cambiado, tengo mi corazón, tengo mi corazón Por mi hechizado, me diste tu pasión, me diste tu pasión Y tu cariño, tu amor me sube hasta la cima del placer Tu amor me sube hasta la cima del placer Enamorado estoy, enamorado estoy, mi porteñita Enamorado estoy, enamorado estoy, niña bonita Enamorado estoy, enamorado estoy, de tu boquita Vivo atrapado entre las redes de tu amor Vivo atrapado entre las redes de tu amor Super Quinteto Super Quinteto Con solo verte amor, con solo verte amor Todo ha cambiado Tengo mi corazón, tengo mi corazón Por mi hechizado Me diste tu pasión, me diste tu pasión Y tu cariño, tu amor me sube hasta la cima del placer Tu amor me sube hasta la cima del placer Enamorado estoy, enamorado estoy, mi porteñita Enamorado estoy, enamorado estoy, niña bonita Enamorado estoy, enamorado estoy, de tu boquita Vivo atrapado entre las redes de tu amor Vivo atrapado entre las redes de tu amor Enamorado estoy, enamorado estoy, mi porteñita Enamorado estoy, enamorado estoy, niña bonita Enamorado estoy, enamorado estoy, de tu boquita Vivo atrapado entre las redes de tu amor Vivo atrapado entre las redes de tu amor Super Quinteto Super Quinteto Super Quinteto Super Quinteto